Cinco minutos, señor. Nada de papelito, señor Presidente. Compañeras y compañeros senadores, el dictamen que hoy ponemos a la consideración de la Comisión de Salud y de estudios legislativos de este Pleno del Senado es de suma importancia para la protección de la salud de los mexicanos. Quiero recordar que presenté una iniciativa que va a nutrir este primer paso de este dictamen que hoy votaremos. Muy importante. Es oportuno también recordar que como parte de los objetivos de desarrollo del milenio se trazó como una meta, la de tener y comenzar a reducir para el año 2015 la propagación del VIH-Sida y con ello también tales enfermedades que conllevan. Se ha reconocido que el uso del condón no preservativo, preservativo es lo que conserva los alimentos. Hay que decirle condón, que luego llega la gente a la farmacia y me da un preservativo. Me da pena, ¿no? Se llama condón. ¿Condón quién? Condón. Y estas prácticas sexuales reducen significativamente los riesgos de contraerla, no nada más el SIDA, sino todas las enfermedades de transmisión sensual usando condón. De ahí que consideramos que es fundamental que la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias se coordinen para la promoción del uso del condón, priorizando a las poblaciones de mayor vulnerabilidad y riesgo. De hecho, el Estado de Tabasco, en su Ley de Salud, le quiero pasar el dato, dice que en todos los lugares donde se venda o expendan bebidas alcohólicas, entonces en la Ley de Alcoholes, deben de haber máquinas expendedoras de condones. No nada más de Coca-Cola y de Sabrita, aunque sea comercial, sino de condones. Máquinas expendedoras de condones. Al día de hoy, todavía no se cumple. Será prioritario que también se intensifiquen las campañas de prevención y del uso del condón para poder incrementar el porcentaje de población con un conocimiento adecuado e integral del VIH-SIDA y las enfermedades de transmisión sexual, sobre todo en la población entre 15 y 24 años, sector que presenta la mayor incidencia. Los jóvenes, los chavos. De acuerdo con el informe de avance del 2010, que presentó el gobierno federal en torno al cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio, se destacan casos como los de Tabasco y Veracruz, donde las tasas de mortalidad por VIH-SIDA se incrementaron significativamente con relación a las demás entidades federativas. Desde el 2010, el Instituto Mexicano del Seguro Social ha reportado que las infecciones de transmisión sexual como herpes y vaginitis también se extienden rápidamente entre los adolescentes. En México, el 30% de jóvenes han contraído alguna enfermedad sexual. Las complicaciones frecuentes son la infertilidad y el cáncer cervicuterino. El 5% de mujeres son portadoras del papiloma humano. El 5%. Y, obviamente, en el caso de los hombres, lamentablemente no se conoce cifra alguna. Actualmente, 9 de cada 10 menores tienen su primera relación sexual sin protección. Por su parte, la Encuesta Nacional de Salud refiere que los mexicanos de 15 a 24 años sostienen 300 millones de relaciones sexuales al año y en ese mismo lapso utilizan más de 120 millones de condones en el país, cifra conservadora y cambiante. Sobre este tema, como secretario integrante de la Comisión de Salud, he insistido en que es necesario elevar a rango constitucional un programa nacional de prevención y control del VIH-SIDA y las enfermedades de transmisión sexual. Lo anterior, con el objeto de que se contemplen estrategias de prevención y control de prestación de servicios de atención integral, de calidad, de fortalecimiento de las acciones de promoción de la salud sexual, de impulso a la política para la disminución del estigma, discriminación, violaciones a los derechos humanos y homofobia en poblaciones claves y de fortalecimiento de la participación multisectorial, social y ciudadana en la formulación de políticas. Y sobre todo, para desarrollar prioritariamente acciones permanentes de prevención para el uso adecuado y constante del condón mediante la atribución de la Secretaría de Salud para implementar los mecanismos de coordinación con los sectores privados y sociales a fin de que se garantice el acceso a condones, lubricantes, pruebas de detección, educación sexual en la comunidad lésbico, gay, mujeres y hombres trabajadores del sexo, comerciales y sus clientes privados de la libertad y población móvil e indígena. Espero que pronto sea considerada dicha propuesta. Compañeras y compañeros senadores, con el propósito de seguir avanzando en la protección de salud de los ciudadanos ante el embate de estas enfermedades, mi voto será respaldado a este dictamen con la convicción plena de que tenemos que continuar implementando acciones que disminuyan y detengan la tendencia y las graves consecuencias que generan dichas enfermedades en la salud de las personas, principalmente en nuestros jóvenes. Señor Presidente, ¿es cuánto...? Gracias, Senador. Fernando Mayanz Cannaval. Está como policía usted, Presidente. A continuación, se le concede el uso de la...